¡Ahora a tope! ¡Ahora a tope! ¡Venga, que va a ir los primeros! ¡Venga, que va a ir los primeros! ¡Vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Venga ahí! ¡A tope! ¡Tienes que coger ventaja! ¡Venga, Jaime! ¡Que lo llevas bien, eh! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Álvaro, venga ahí al final hay que apretar los dientes! ¡Bien, mija! ¡Bien! ¿Pero qué es esto? ¡Coge bien el relevo! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Caime, espérate! ¡Pero que es un profe! ¡Ah, pero porque no le falta alguien, le está haciendo de coña! ¡Que no va a tope! ¡Que no va a tope! ¡Venga, ponte! ¡Ponte, Jaime, el sitio! ¡Venga, relevo! ¡A tope! ¡No mire, no mire! Ven a tope No mire Le han metido presión